Hola, buenas tardes, bienvenidas. Creo que más o menos ha pasado todo el mundo a este espacio. Adrián, seguro, ¿no? ¿No se ha perdido nadie por las exposiciones? Todo bien, ya. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por venir y la verdad que estamos muy contentas de tener esta acogida. Sabéis que en Medialab nos hemos mudado a Matadero y estamos ahora comenzando un poco la nueva temporada. Y nos hace mucha ilusión volver a lo presencial, volver a poder a encontrarnos tanta gente. Y bueno, la verdad que hacía mucho tiempo que no había una actividad tan multitudinaria, ¿no? Porque con estas restricciones del COVID, pues también ha sido difícil. Bueno, para las que no me conozcáis, soy Cristina, mediadora e investigadora del Laboratorio de Innovación Ciudadana de Medialab. Y he estado desarrollando estos últimos tres años coordinando este proyecto del Barrio de las Mujeres de Puente de Vallecas. Y bueno, la jornada de hoy lo que queríamos era un poco dar voz a las protagonistas del proyecto, a las mujeres que han participado. Pensar un poco juntas en los temas clave que han salido o en las dudas que tenemos también, ¿no? Que son para generar después un debate entre todas. Y bueno, también que sea un poco una actividad de celebración, ¿no? De acabar un poco estos tres años de periodo oficial del proyecto que, bueno, esperamos seguir haciendo cosas, la verdad, en Puente de Vallecas, aunque sea fuera de este periodo oficial, ¿no? Y bueno, lo que os planteaba en un poco la presentación, en el orden de la jornada. Quería un poco comentar cómo ha sido el proyecto, qué actividades hemos hecho, porque sé que muchas de vosotras no habéis participado y a lo mejor os interesa un poco la experiencia, ¿no? Pero bueno, intentaré no extenderme demasiado para luego dejar más tiempo al debate, que yo creo que es interesante. Y bueno, para este momento de hablar del proyecto, pues tengo la mesa a Guadalupe Carretero, que es psicóloga en el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas, y a Paula Hernández, que es coordinadora de Acción Comunitaria en el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia de 6 de Children en Puente de Vallecas, que, bueno, pues han sido personas muy importantes también para el proyecto. Y que, bueno, luego nos van a contar alguna pequeña cosilla. Quería, simplemente, para encuadrar el proyecto, hablar del urbanismo feminista, ¿no? De dónde sale este proyecto. Sabemos todas y todos que la ciudad a veces es un poco desigual, ¿no? Pensamos a veces en modelos de ciudades desde lo productivo, desde competitividad entre las ciudades, grandes infraestructuras, eventos, etc. Pero pensamos menos en la vida cotidiana, en las personas que habitan la ciudad. Y el urbanismo, desgraciadamente, muchas veces no es neutro. No todas las personas viven igual la ciudad. Por eso, muchas veces, por ejemplo, hablamos de la esperanza de vida de personas según el distrito en el que están, ¿no? Y luego, pues, bueno, el urbanismo feminista parte un poco de la desigualdad que sufrimos las mujeres en la ciudad. Pero sin dejar también de reflexionar desde un punto de vista interseccional de la desigualdad que sufren otros colectivos, ¿no? Como es la infancia, los mayores, la población migrante, la población LGTBI, personas con discapacidad. Al final, muchas veces son esas desigualdades o discriminaciones que se van superponiendo, ¿no? Y generan, pues, determinadas situaciones. Si hablamos específicamente de las barreras que enfrentan las mujeres en la ciudad, creo que estábamos todas de acuerdo que tenemos muchas barreras, ¿no?, en esta sociedad todavía. Tanto físicas, sociales, económicas o simbólicas. Y que estas barreras, pues, vienen un poco de la sociedad en la que vivimos. Al final, las ciudades o no barrios son un reflejo de la sociedad en la que vivimos y de cómo se ordena. Y, desgraciadamente, el patriarcado, el sistema patriarcal, está detrás de muchas de las cosas, ¿no? Las ciudades sostienen los roles de género tradicionales, de trabajo productivo para los hombres y reproductivo y de cuidados para las mujeres. Y que han hecho que, muchas veces, hayamos sido relegadas más al espacio privado y no al público. Hay algunos determinantes que hacen que vivamos la ciudad de otra manera, como puede ser la situación económica. Sabemos que las mujeres tenemos más vulnerabilidad económica, ¿no?, y tenemos menos ingresos. La carga de cuidados, de la que también, bueno, aunque vayamos un poco la sociedad avanzando, desgraciadamente, pues, todavía caen mucho las mujeres, ¿no?, la carga de infancia, de personas dependientes, etcétera. Y la percepción de seguridad, ¿no?, que es un temazo que también hemos tratado muchísimo a lo largo del proyecto y que nos condiciona el día a día, nos condiciona tanto que nos condiciona en nuestro cuerpo. No es lo mismo cómo se mueve una persona que se siente segura en la ciudad a cómo reaccionamos, a lo mejor, a un acoso callejero o a una situación desagradable, ¿no?, cómo miramos, cómo nos movemos. Vivimos también con menos tiempo que los hombres, tenemos menos tiempo de ocio por el tema de la carga de cuidados y a veces llegamos a ocupar menos espacios también, ¿no?, por eso hemos puesto ahí que estas barreras se traducen en cuerpo, espacio y tiempo. Muchas veces también nos encontramos, y en el proyecto nos ha pasado, que hablamos del barrio y salen espacios del miedo, ¿no?, pero también salen espacios refugios, espacios de encuentro. Entonces, creo que vivimos un poco entre esa dicotomía. La percepción de seguridad hace que muchas veces evitemos pasar por algunos lugares, disminuimos los recorridos en la ciudad, los acotamos más, intentamos no movernos tanto de noche. Y, bueno, este tema lo hemos tratado bastante en el proyecto y sabemos que las causas que provocan esta percepción son objetivas porque hay unas características físicas de los espacios que afectan, ¿no?, pues la iluminación, si está un mobiliario adecuado, si tenemos un control visual, pero también depende de cómo usemos esos espacios, la cantidad de gente que esté ahí y mucho de causas subjetivas, ¿no?, que hablaremos luego. Sin embargo, como decía, pues la ciudad también puede ser nuestro refugio, ¿no?, y eso sale mucho en la exposición y en todas las actividades que hemos hecho. Las redes de apoyo entre vecinas, ya sea por medio de asociaciones, colectivos, instituciones o que se vayan generando más espontáneamente, son como muchas veces vitales, ¿no? Como hemos comentado, esto de los cuidados y la carga de cuidados repercute mucho en cómo vivimos la ciudad y muchas veces los espacios públicos, cuando más los necesitamos, porque a lo mejor los necesitamos para la infancia o también para las personas mayores, muchas veces nos damos cuenta que, por ejemplo, en Puente de Vallecas el espacio público podría ser mejorado, ¿no? La ciudad es bastante hostil muchas veces. Respecto a la movilidad, pues como decía antes, la movilidad de las mujeres es diferente. Una de las mujeres que participó y que sale en un vídeo que hicimos de entrevistas comentaba que la movilidad nuestra es más activa porque siempre estamos haciendo cosas, sin embargo, la movilidad de los hombres muchas veces es más pasiva o también que tiene que ver más con ir al trabajo y volver y nuestros recorridos, como indica un poco ese diagrama son más de hacer millones de recados, ¿no? Y de ir y volver, conectar diferentes equipamientos, etcétera. Y bueno, ya volviendo al proyecto, nos planteábamos un poco que también la ciudad feminista está ahí, ¿no? Como decíamos, la ciudad del refugio, de los espacios de encuentro y que hay muchas capas en la ciudad que muchas veces no se ven, no salen a la luz, muchos relatos invisibilizados de resistencia, de transformaciones, de vivencias. Y al final, digamos que nuestra vida, cuando hablamos de la vida cotidiana en la ciudad, estamos hablando de que dejamos parte de nuestra vida los espacios, ¿no? O muchas veces cuando un lugar te recuerda a algo o a un momento importante de tu vida, ¿no? Al final, digamos que el barrio es la extensión de nosotras, es la extensión de nuestro cuerpo. Y por eso también es un territorio del que apropiarnos, ¿no? En las luchas feministas se habla mucho de la apropiación del propio cuerpo. Pues yo creo que desde el urbanismo feminista estamos también reclamando reclamando cómo apropiarnos de estos territorios. Y bueno, ahí he puesto una cita de una geógrafa canadiense, Leslie Ken, que dice Todas somos capaces de hacer nuevos mundos urbanos feministas, incluso si esos mundos solo duran unos instantes o solo llegan a existir en un rinconcito de la ciudad. Es un poco también dar valor a las cosas pequeñas o a pequeña escala que también están transformando la ciudad. No hace falta transformar la ciudad con grandes operaciones, ¿no? Sino que a veces pequeños proyectos o pequeñas experiencias o redes son las que cambian los barrios. Y muchas de las cosas que están ahí escritas en la exposición del faro nos pueden parecer pequeñas cosas, pero son muy importantes, ¿no? Y bueno, paso a contaros un poco el proyecto, un poquito intentando ser breve, para las que no lo conozcáis. Bueno, el barrio de las mujeres de Puente de Vallecas lo planteamos como un lugar de encuentro de mujeres diferentes. Nos hemos centrado más en tres barrios del distrito, puesto que el distrito es muy grande, ¿no? Que han sido San Diego, Numancia y Palomeras Bajas. Y el objetivo era compartir cómo mujeres de identidades diferentes vivimos nuestros barrios y qué nos gustaría mejorar en ellos. Y con ese encuentro, esa reflexión, pues generar también algunas propuestas y, bueno, producir una cartografía social del territorio. El urbanismo feminista, pues pone a la persona en el centro, ¿no? Entonces, en este caso, el centro del proyecto ha sido las vecinas. Y la ciudad que cuida se ocupa un poco de, pues eso, de pensar en cómo la ciudad puede cuidar tanto el entorno como a las personas que viven en él. El tema de la cartografía social, yo creo que también es un recurso interesante porque muchas veces cuando representamos ciudades nos fijamos más en parámetros objetivos de la ciudad, ¿no? En lo edificado, las grandes carreteras, etc. Pero es complicado reflejar algunos temas como la memoria, como la identidad, como los miedos que tenemos a veces. O, bueno, como ese tejido subjetivo de cosas que está ahí. Y, pues a veces, la representación de los mapas que hemos hecho nos ha ayudado a entenderlo, ¿no? A juntar todos esos puntos de vista. Por ejemplo, esa imagen que está puesta ahí, pues es un poco aspectos positivos y negativos que salieron del primer diagnóstico que hicimos y que colocamos ahí un poco en los diferentes barrios, de los tres barrios que hemos trabajado. El objetivo del proyecto, como os decía, era reflexionar un poco sobre cómo habitamos los espacios, diferentes mujeres. Diferentes mujeres es interesante porque eso significa que a veces son mujeres que también piensan diferente, ¿no? Y creo que es una reflexión que tenemos que hacernos a veces si los talleres que hacemos o las actividades que hacemos son para el mismo tipo de gente. Y un poco el valor que tiene que haya también desacuerdos. Y a partir de esos desacuerdos, de esos conflictos, transformar un poco manera de pensar también. Hemos intentado identificar espacios de... Los espacios que nos cuidan, que decíamos, que a veces son espacios públicos, a veces son equipamientos o colectivos de la sociedad civil. Y también hablar de esas zonas que o consideramos inseguras o menos amables, más conflictivas. Y luego, pues, un poco entre todas, desear o proponer cambios, ¿no? Pequeñas acciones. Bueno, hemos utilizado diferentes herramientas a lo largo del proyecto, siempre partiendo de la investigación, acción, participación, que quiere decir un poco que son los propios habitantes del territorio los que hablan sobre él y los que proponen cambios, ¿no? Y, bueno, pues, hemos hecho muchas cosas que voy a intentar pasar así un poquito rápido. Y, bueno, también quería comentar que el proyecto, cuando empezamos, se desarrolló en paralelo a un programa de Media Lab que se llama Experimenta Distrito y que, en este caso, trataba de salud comunitaria. Y también era un programa que incentiva que la propia ciudadanía haga propuestas de cambio. Y fue como muy importante para el proyecto trabajar juntas, ¿no? En esta primera fase, sobre todo, de mediación y de conocer un poco los diferentes zonas en las que íbamos a estar. La salud comunitaria también es un punto de vista interesante y que tiene mucho que ver con el urbanismo feminista y de los cuidados, porque plantea un poco que el entorno afecta a nuestra salud. Nuestra salud no solo vista como falta de enfermedad, sino nuestra salud que tiene que ver también con el bienestar emocional, con las redes, las relaciones, esa esfera un poco comunitaria. Y los activos de salud pueden ser desde cosas físicas, como espacios verdes, recorridos, etcétera, hasta también recursos institucionales, redes de apoyo, etcétera. Entonces, bueno, ha sido como súper interesante trabajar juntas y creo que sin este trabajo previo junto el proyecto hubiese ido mucho peor. Así que, bueno, quería también agradecer a las compañeras del Experimenta Puente de Vallecas. Bueno, en el proceso del proyecto se fueron incorporando muchos actores. Hemos trabajado muy estrechamente con el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas, que luego daremos la palabra a Guadalupe, y con muchas entidades y asociaciones, desde, pues, como sé, de Children, centros de mayores, asociaciones diferentes, bueno, que veis por ahí, varios colectivos. Y lo bueno es que a medida que el proyecto avanzaba, pues, yo creo que se ha involucrado más gente, ¿no? Empezamos un poco haciendo un trabajo en red por, bueno, al principio de 2019 y trabajando con el equipo, como decía, de Puente de Vallecas Experimenta, haciendo algunos talleres con personas mayores y adolescentes que ya se reunían en el Centro de Salud Comunitaria, haciendo entrevistas a diferentes vecinas y algunas actividades de calle, ¿no?, de primeros mapeos de qué es lo que nos cuida, lo que no, y también algunos talleres para ampliar redes e invitar a diferentes colectivos, ¿no?, a participar en el proyecto. Aquí veis algunas fotos de esas primeras entrevistas, de esas actividades abiertas. Quería resaltar también que ha sido muy beneficioso hacer actividades en el espacio público, porque muchas veces es complicado por el tema de permisos y etcétera, pero recompensa mucho, ¿no?, porque a veces estamos hablando de plazas muy estigmatizadas y solamente ocupar esa plaza ya es una acción, ¿no? Bueno, aquí tenéis a las diez mujeres que, bueno, hemos hecho más entrevistas, no solo diez, pero escogimos estas diez para hacer un vídeo documental que podéis ver en la página del proyecto y que creo que es interesante porque tienen puntos de vista bastante diferentes. Y, bueno, luego en la segunda fase del proyecto seguimos un poco con la idea de hacer más talleres y paseos para comprender más estos lugares que nos cuidan y que no. Hicimos un taller sobre memoria e identidad, que ahora os comentaré, y, bueno, otros talleres más centrados en espacios concretos del barrio, como pueden ser el Boulevard y la Plaza Vieja. Este fue el primer taller de urbanismo feminista que hicimos en la Plaza Vieja dentro de Puente de Vallecas Experimenta y que creo que era interesante sobre todo porque llamábamos bastante la atención, ¿no? Hay un grupo de mujeres hablando y las que pasaban a veces se unían, ¿no?, se juntaban y fue como el comienzo un poco de todo. Luego, este taller de memoria e identidad fue muy bonito, donde trabajamos en base a muchas fotografías antiguas, también algunas actuales, y, bueno, recogimos un poco qué significa ser de Vallecas, que no es una pregunta fácil de responder, ¿no?, pero recogimos aquí algunas cuestiones. Esta foto, por ejemplo, es de los años 20 del vecindario de la calle Teresa Maroto y una de las niñas que aparece por arriba, esta de aquí, pues es una señora Pepa que hoy tiene 97 años y que participó en los paseos, ¿no?, y fue como muy interesante contrastar cómo era antes la relación vecina, las fiestas, todo, ¿no?, la cercaría. Y, bueno, cuando hicimos este taller lo quisimos contrastar un poco con el tema de la estigmatización, que también ha atravesado mucho el proyecto. Entonces, cogimos algunos titulares de periódico de noticias que en ese momento, en ese día, cuando tú ponías Puente de Vallecas, las primeras noticias que te salían. Y, pues, como veis, pues son noticias que hablan mucho de violencia, de las casas de apuestas, narcosolares, etcétera, y que, a lo mejor, de diez noticias, nueve eran estas, ¿no?, un poco para poner de manifiesto también que esta estigmatización no se corresponde con el imaginario que habíamos hecho, ¿no?, de la memoria y de la identidad. Y, bueno, es uno de los temas que ha salido más en el proyecto. Hicimos también una fase de paseos que fue muy bonita porque se apuntó mucha gente, unos paseos diurnos donde recorríamos algunas plazas y las analizábamos y también pasábamos por algunos recursos que nos contaban un poco qué actividades se hacían para mujeres, qué aportes suponían, qué luchas o qué retos se tenían. Y, bueno, aquí veis algunas fotos de estos paseos. También personas que estaban rellenando las fichas que teníamos un poco de análisis y lo que íbamos comentando. Y luego, al final, poníamos una pegatina de lugar que me cuida o lugar que no me cuida y un poco con el consenso del grupo, ¿no?, de, después de hablar un rato, de analizar aspectos físicos, aspectos de uso, nos poníamos e intentábamos ponernos de acuerdo e ir así clasificando los espacios. Botábamos con esos papelitos que veis ahí, que también era como un ejercicio divertido, ¿no?, después de hablar. Y vamos generando como esa cartografía. Hicimos también este paseo nocturno que comenzamos en el quirófano del CMS, que es la foto superior izquierda, que fue también interesante porque ahí nos habían dejado las llaves, entramos a oscuras, llegamos al quirófano y ahí empezamos a hablar de percepción de inseguridad. Entonces, ya, bueno, empezamos ahí bien, ¿no?, y fue como interesante. Estuvimos como hasta la una y media de la madrugada caminando y viendo diferentes espacios y, bueno, sacando algunas conclusiones. Luego hicimos un taller de reflexión sobre estos paseos y a otras actividades sobre el boulevard y la Plaza Vieja. Y, bueno, de todas estas actividades de la fase 1 y 2, pues intentamos ordenar un poquito la información y tenemos un vídeo de 32 minutos que podéis ver en la página web de Resumión de Entrevistas. Esta pequeñita publicación donde resaltábamos aspectos positivos, negativos y a debatir y luego hicimos una cartografía social que os quería enseñar un momento en la página web. Tenemos este mapa de Vallecas. Aquí me imagino que mucha gente ya sabéis que Vallecas es naval, ¿no?, y conocéis el tema de la batalla naval y demás. Y, bueno, fue una manera de representar estos espacios que nos cuidan y que no nos cuidan. Hemos representado, esto es una metáfora a veces de cómo nos podemos sentir en los barrios, ¿no? A veces nos sentimos como náufragas en una ciudad hostil, que puede ser Madrid, donde los espacios a los que nos agarramos para mantenernos un poco a flote son plazas y parques, espacios públicos, y también algunos barcos. Y los barcos son equipamientos, recursos también de la sociedad civil, centros sociales, etc. Entonces, bueno, puedes ir pinchando en los lugares y te salen un poco las fichas de información que hemos ido haciendo y un poco lo que hemos hablado, ¿no?, en el proyecto. Luego, respecto a los espacios que no nos cuidan, hemos destacado algunas zonas inseguras, que hemos puesto aquí como monstruos marinos, o a veces no tan inseguras, pero conflictivas por algún motivo. Hemos destacado la invasión de coches, también como un problema en Puente de Vallecas. El tema de los solares vacíos, que hay un montón, que es como esta trama de puntitos que aparece por aquí. El tema de las casas de apuestas, que desgraciadamente también hay muchas y van creciendo. Y el tema de cadenas comerciales que sustituyen al comercio local. Entonces, bueno, ha sido una manera de representar un poco todas estas vivencias. También aquí tenéis un botoncito para poner las manzanas debajo y saber un poco dónde estás. Y bueno, ha sido de nada las cosas. Y luego, la otra cosa, tenemos aquí una rosa de los vientos. Hicimos un cuestionario con muchos colectivos, asociaciones y demás, para ver un poco qué luchas, resistencias y retos creían ellos que estaban trabajando en Puente de Vallecas. Entonces, aquí nos aparecieron una parte más de derechos políticos, sobre participación y demás, trabajo en red, otra parte más de derechos básicos, como luchas por la vivienda, la alimentación, educación, inclusión social, etc. Luego, también una parte más interseccional, que define un poco los objetivos de la población migrante, de personas con discapacidad, colectivo LGTB, las diferentes luchas que hay. Y bueno, una parte central más centrada como la ocupación del territorio y tener tiempo y vida, y proyectos relacionados con el entorno y la comunidad. Que bueno, lo hemos dejado ahí, si alguien, luego podéis verlo más detenidamente en la página web. Bueno, vuelvo a la presentación y ya me queda poquito y paso la palabra. La última fase de actividades que hemos hecho, quería destacar, bueno, hicimos más recorridos y más talleres sobre lugares para completar un poco mejor este mapa de cartografía social. También queríamos hacer alguna actividad relacionada con la migración y hicimos un taller que era el taller Nuestra Historia. Una parte de paseos con los grupos de madres de los espacios de crianza de Save the Children, que luego nos contará Paula un poquito. Y otras actividades que ahora con las fotos os comento. Estos son los talleres que hicimos de recorridos para completar más el mapa. El taller de Nuestra Historia, que yo creo que era como un reto, porque intentamos crear un diálogo y unas sinergias entre mujeres que habían sido migrantes cuando llegaron a Vallecas en los años 60, es decir, casi todas, y personas, mujeres migrantes de migración reciente. Y estuvimos como compartiendo las historias de cada una ahí en el CMS y creo que fue interesante. Era una manera de conocernos y de compartir y ver que las migraciones, tanto la de antes como la de ahora, tienen muchísimas cosas en común. Creo que fue interesante. Luego pusimos una instalación en Media Lab que se llamaba Paisajes de Inseguridad, porque nos habíamos dado cuenta a lo largo de todo el proyecto que el tema de la seguridad salía todo el tiempo. Y había muchas ganas de reflexionar el porqué de esa percepción antes de inseguridad. Y, bueno, planteamos esta instalación, que también podéis ver un vídeo en el YouTube de Media Lab o en el Vimeo, que trataba un poco de hacernos reflexionar, teniendo un espacio público en la cabeza, de qué elementos, ya sea físicos o de uso o subjetivos, nos afectan para percibir lo inseguro. Entonces, según contestábamos a unas preguntas, movíamos algunos elementos y el espacio se volvía más oscuro o con más obstáculos y era un poco el reflejo de esa percepción nuestra. Entonces, fue interesante porque vino bastante gente a verla, visitas de colectivos, asociaciones o gente que pasaba individualmente y nos iban dejando también en tarjetas una gráfica de esas percepciones, de esas causas y también sus opiniones. Salió muchísimo que es un tema que hay que visibilizar y reflexionar más sobre él y que las causas, obviamente, muchas veces son subjetivas y tienen mucho que ver con el sistema patriarcal, por la educación que nos dan, por los elementos de socialización formales, informales, etc. Salían también los temas de estigmatización y, bueno, sobre todo, muchas ganas de reivindicar el espacio público, de pensar nuevas formas de ocuparlo, de conquistarlo y de la necesidad de generar espacios también de feministas y de redes de apoyo. Y, bueno, ahora voy a pasar el micro a Paula para que cuente brevemente sobre los talleres que hicimos con el grupo de crianza. ¿Quieres que ponga el vídeo primero? Venga, pues pongo el vídeo. Tenemos un vídeo muy, muy cortito para que os hagáis un poquito la idea también de lo que hicimos. Venga, pues pongo el vídeo. Venga, pues pongo el vídeo. Venga, pues pongo el vídeo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La he secuestrado, ha sido así un poco improvisado Pero nada, yo os voy a contar un poco la experiencia super breve Que hemos llevado a cabo un poco con los grupos de mujeres y madres Que participan en el CRIA, en el Centro de Recursos para la Infancia y para las Familias Que hay en la Plaza Vieja, en el barrio de San Diego Empezamos a participar con los grupos de madres Haciendo estos paseos, los paseos que hicimos iniciales Haciendo el análisis del barrio De cómo vivían ellas el barrio Si eran espacios que les cuidaban o no Y este video que os hemos puesto Es de, bueno, ya en una segunda fase Un análisis que hicimos un poco a petición Y a raíz un poco de la pandemia Durante el confinamiento Sí que vimos que todas estas desigualdades De las que hablaba un poco Cris en el análisis Se habían incrementado, ¿no? Y en los grupos de crianza que teníamos en el centro con estas mujeres Nos hablaban a veces de experiencias Como que preferían quedarse en una habitación Cuando el confinamiento selectivo por barrio se hacía Porque no tenían dónde ir O no sabían dónde llevar a sus hijos e hijas en el barrio Entonces, bueno, de ahí pues fue un poco la propuesta De analizar junto a ellas Estos espacios que recorrían habitualmente Para analizar todas estas barreras Todas estas cuestiones que señalaban De, pues bueno, lo hemos visto, ¿no? De falta de cuidado De falta de accesibilidad Y bueno, ahí sí que fue una experiencia yo creo Como muy interesante Sobre todo por hacerla muy vivencial Que a veces sí que hacemos análisis Desde otras miradas, ¿no? Desde las aulas Y sí que creo que todo este proceso que hemos vivido Con este proyecto tan necesario y tan bonito Ha sido muy vivencial Y eso es algo que sí que quería un poco destacar De la experiencia que hemos llevado a cabo Y bueno, y también que ha sido como una experiencia Que nos ha movilizado, ¿no? Todavía nos hemos quedado Porque nos pilló un poco yo creo la pandemia En esta fase del proyecto Donde iba más encaminada a la acción Y justo, bueno, vinieron todas las limitaciones Pero sí que nos ha movilizado Para seguir como analizando Y para seguir y para, bueno, ir un poco a la acción Ya sea ocupando estos espacios Como decía Cristina, ¿no? Conectándonos con otros grupos de mujeres Y conectándonos con otros recursos Que quieran hacer el barrio más amigable, ¿no? Y hacer barrios desde la perspectiva de los cuidados Y también, bueno, reclamando Y haciendo incidencia, ¿no? A las administraciones Para que garanticen el derecho a la ciudad Y garanticen que todos los barrios Y todas las personas tengan derecho A tener un barrio Que desde un enfoque de los cuidados Y que piensen en las vecinas Y no sé, y más o menos Yo creo que ha sido un resumen De lo que hemos vivido Y nos da mucha pena Que se acabe esto Pero, bueno, seguiremos ahí, yo creo Lanzando iniciativas Para hacer barrios más amigables Y barrios para todas Muchas gracias, Pablo Y, bueno, quería dar la palabra a Guada Ya refiriéndonos también a esta actividad Que hicimos del Faro Que habéis visto un poco la exposición Para que ella nos cuente Un poquito su punto de vista Desde el Centro Municipal de Salud Donde ella lo ha custodiado Cuando era necesario Porque intentábamos que las mujeres Las vecinas que han participado Se lo pasasen unas a otras A veces hacíamos también Talleres con colectivos Asociaciones y demás Y otras veces Cuando no era posible intercambiarlo Por tema de horarios Lo dejábamos allí Como punto de intercambio, ¿no? Bueno, también darle las gracias a Guada No solo por involucrarse en esta actividad Sino en general en todo el proyecto Igual que otras personas también del CMS No solo Guada Pero ella como que especialmente Ha estado más cerca Muchas gracias, Cristina Buenas tardes a todas y a todos Nada, yo supongo pues que Algunas habéis participado, ¿no? En la experiencia del Faro Que básicamente consistía en lo que decía Cristina En ir pasando en que vecinas Se fueran pasando un faro En el que se abría una puerta Para la reflexión acerca de lugares De historias y del futuro de Vallecas Entonces yo le preguntaba esta mañana a Cristina Si la iniciativa la tenía pensada Antes de la pandemia Me decía que sí Pero bueno, en todo caso Me ha parecido muy significativo, ¿no? Y nada casual que se haya desarrollado Justo en la pandemia, ¿no? Porque yo creo que así como el faro Es un elemento pues que nos da luz Que nos guía Que nos orienta, ¿no? En las tempestades marinas En el caso de la tempestad pandémica ¿No? Donde tantas cosas que creíamos que eran ciertas Y seguras Se nos han tambaleado Y han desaparecido debajo de nuestros pies Yo creo que el faro, ¿no? Que nos ha permitido seguir navegando Y no naufragar Ha sido crear o reforzar, ¿no? Las redes y los lazos entre vecinos, ¿no? Entre personas y entre los barrios, ¿no? Y yo creo que el faro ha contribuido, ¿no? En esa creación de redes Y que ha conseguido muchas cosas, ¿no? Ha creado eso, lazos entre mujeres Que a lo mejor no se conocían Porque se lo han pasado unas a otras En mayor o menor medida O por lo menos han conocido A otras mujeres a través de las narrativas Que contenía el faro Ha dado voz, ¿no? También a las mujeres que han querido participar Y que muchas veces son mujeres que tienen difícil La participación en espacios comunitarios Por miles de razones, ¿no? Desde la incompatibilidad con los horarios de trabajo Con los horarios de los cuidados Problemas de movilidad personal De aislamiento Dificultades idiomáticas Ha permitido también hacer partícipes Y protagonistas Pues al ser interpeladas, ¿no? Por sus vivencias Sus sugerencias propuestas sobre el barrio A mujeres que difícilmente, ¿no? Tienen acceso a espacios de participación Y de decisión Como pueden ser mujeres mayores Mujeres migrantes Ha permitido también compartir y reflexionar, ¿no? Entre todas, pues, vivencias Y perspectivas, ¿no? Que tenían otras vecinas sobre el barrio, ¿no? Generando propuestas Que, como decía Paula Pues pueden motivar para la acción, ¿no? Para hacer que los barrios sean mejores Ha permitido también acompañar a mujeres que vivían solas, ¿no? Y que la pandemia ha podido suponer, pues, un agravamiento de la sensación de soledad Porque, bueno, se han reducido, como todos sabemos, ¿no? Los espacios de socialización Por ejemplo, con el cierre de los centros de mayores Que para la población mayor ha sido demoledor, ¿no? Porque algunas actividades de visita, o sea, de interacción social, como las visitas o los encuentros Estaban muy restringidos y no casi prohibidos, ¿no? O eran clandestinos, casi A muchas mujeres mayores, ¿no? Que pasaron los primeros años de su vida en entornos rurales Les ha permitido también retrotraerse, recordar, bueno, pues, experiencias comunitarias De su vida, como era lo del que algunas a lo mejor conocéis, Cristina sí que conoce Lo del paso este del pasarse la caja de los santos, ¿no? Que se hacía en los pueblos y que recordaba, ¿no? La iniciativa, yo creo que estaba basada en ella, la iniciativa del Faro Y, bueno, nada, yo he tenido el honor de participar en este maravilloso proyecto Y en esta iniciativa tan chula del Faro Pues, como decía Cris, ¿no? He sido un poco la receptora y la custodiadora del Faro Cada vez que tenía que pasar, pues, de alguna casa a otra o de entidades Y yo creo que también en ese rol mío de recibir y de custodiar el Faro Yo creo que también hay una metáfora de lo que son los CMS, ¿no? Los centros municipales de la salud Que probablemente a algunas de vosotras ni os suene, ¿no? Porque son centros que pasan muy desapercibidos Como los Faros, a veces Pero que cuando vienen maldadas Yo creo que están ahí, ¿no? Dando luz y guiando a personas que lo estén pasando mal, ¿no? Y yo creo que durante la pandemia Pues, los CMS hemos participado en toda la campaña de vacunación Del COVID, de la gripe anteriormente En los primeros meses de la pandemia Se estuvo colaborando aquí Compañeras que estuvieron colaborando Codo con codo con los profesionales Las profesionales de las residencias, ¿no? Aunque más cosas hemos colaborado Hemos seguido siendo una referencia muy importante Para muchas chicas del barrio Que acuden, pues, por anticoncepción de emergencia Y también por otras problemáticas sociales Hemos sido un espacio de apoyo psicológico De escucha y de consuelo A través de llamadas telefónicas Que tanto yo como otras compañeras hemos hecho Para personas que vivían solas, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad Hemos generado también mucho material audiovisual, ¿no? En forma de infografías Pues, para que el confinamiento se nos hiciera Menos duro y más llevadero, ¿no? Pues, infografías sobre alimentación Ejercicio físico, pautas Y, bueno, pues, de higiene Y de rutinas mentales, ¿no? Y ahora la pena un poco Que es que el de Puente de Vallecos Más que un faro es como un barco a la deriva, ¿no? Porque estamos en obras Y con sucesivas mudanzas Entonces, yo voy reflexionando Sobre esta pequeña intervención Que hacía Digo, pero si es que más que un faro Ahora el CEMES se parece un barco a la deriva Pero, bueno, yo creo que entre todas Recuperaremos ese potencial, ¿no? De lugar seguro Para el barrio Bueno, muchísimas gracias Pues, bueno, añadir que estamos también Bueno, en la página web tenemos una parte de artículos de opinión Donde también personas de varios colectivos Han escrito algunas cosas muy interesantes Y también está abierto a que participéis Si alguien quiere escribir Y también estamos participando Con el Grupo de Espacios Públicos de San Diego Con muchas personas que trabajan En diferentes colectivos y demás En repensar un poco los espacios Y ver qué acciones podemos hacer Como decía también Paula Un poco de incidencia, ¿no? De poner en relevancia todo este análisis Y pedir, ¿no? Otro Unas mejoras del barrio Y, bueno, algunas acciones Y, pues, nada Muchas gracias a Paula y a Guada Aquí terminaría un poco la descripción del proyecto Yo creo que he ido súper rápido Pero también quería dejar tiempo para el debate Y, bueno, quería invitar ahora a la mesa A Lorena Ruiz y a Isabel Ochoa Lorena Pasad, por favor, adelante Y que van a ayudarnos a dinamizar un poco el debate Que teníamos pensado Isabel Ochoa ha sido coordinadora De Fuente de Vallecas Experimenta Y también ha colaborado con otros proyectos de Media Lab Y Lorena, por supuesto, ha sido una persona muy importante En el Laboratorio de Innovación Ciudadana de Media Lab Llevando a cabo un montón de programas Y ahora mismo, pues, también investigando sobre estos temas De salud, de cuidados y demás Y para mí también es un placer poder tenerlas aquí Porque creo que ambas han sido muy importantes Para el proyecto del barrio de las mujeres, ¿no? A la hora de aterrizar en Puente de Vallecas Decidir actuar allí Y a la hora de generar un poco de sinergias Y poder apoyarnos entre todas Entonces, bueno, les voy a pasar ahora la palabra a ellas Para que hagan lo que quieran Con el tiempo que nos queda Que todavía queda Y reflexionar un poco sobre toda la información Que hemos visto en la exposición Y también conclusiones que hemos sacado En otras actividades del proyecto Y también para que os hagan algunas preguntas Y podáis también participar Así que nada, bienvenidas ¿Está encendido? Sí Nada, bueno Lo que queramos, ¿eh? Esto es un peligro Bueno, pues a veces contamos un chiste que hemos preparado No, no, no Bueno, lo primero de todo agradecerte, ¿no? A ti, Cris, en realidad La invitación primero a este encuentro Y también el haberte dejado liar Para todo lo que fue experimentado El distrito y el Puente de Vallecas Que yo creo que ganamos más nosotras Que lo que igual te facilitamos a ti En ese primer momento De caos e incertidumbres Que es esa experiencia Y luego también agradecerte Por este, bueno, por todo este trabajazo, ¿no? Que al final has estado haciendo Durante tres años Que lo has sintetizado muy bien En treinta minutos Pero que sabemos que es mucho más Lo que hay en realidad detrás, ¿no? Y que creo que demuestra, ¿no? Como, joder No es un proyecto bonito solamente Por las estructuras en cartón O por los vídeos que se han elaborado, ¿no? Es como bonito De verdad, de fondo, ¿no? Por la escucha activa, ¿no? Que se demuestra en todas esas entrevistas En todos esos vídeos En esa recogida de información En el cuidado, ¿no? De todas las personas que han participado En pensar en todas las edades En todas las orígenes En, no sé, recoger esa diversidad Y incluirla, ¿no? En un proyecto como Esos dilemas Y esas dificultades, ¿no? Que supone un trabajo de ese tipo Yo creo que, joder Que lo convierte en algo verdaderamente bonito, ¿no? Como no solamente estético Sino real, de fondo, ¿no? De corazón ahí Y creo que eso, joder Hace que el proyecto tenga como mucho sentido Y como mucha fortaleza Y que además es muy coherente, ¿no? No es un proyecto que Que intente resolver cuestiones, ¿no? No trata de ser tan ambicioso Tan soberbio, ¿no? De la ciudad tiene que ser así No parte de respuestas, ¿no? Como que abre preguntas Y creo que se nos pregunta poco, en realidad, ¿no? Cómo queremos vivir la ciudad Cómo la estamos viviendo Cómo nos encontramos en ella Cómo nos podemos relacionar Cómo podemos habitar, ¿no? Estos espacios comunes que tenemos Si los tenemos Entonces, creo que Solamente ese trabajo, ¿no? De reflexionar Y de poder como habilitarlo, ¿no? Como facilitar Y tener como excusa un proyecto, en realidad Para poder como plantear todas esas cuestiones Y es un espacio de cuidado de sí mismo, ¿no? Ya estamos haciendo como esa ciudad O ya habéis estado haciendo esa ciudad, ¿no? Y eso es muy, muy potente, en realidad, ¿no? Ya de por sí Ya no es un resultado tangible No es un resultado a lo mejor que quede en un vídeo, ¿no? Es algo como más de perder de cuidados Que decía Aguada, ¿no? También de generar comunidades Y de generar espacios, ¿no? De decir mucho en la exposición El caldito, ¿no? Gente que te vaya a traer un caldito, ¿no? Que es algo que aparece mucho y muy recurrente Joder, pues yo creo que el caldo metafórico, ¿no? Sería como al final tener como ese faro Tener ese pretexto, ¿no? Para poder encontrarse con una vecina Y también preguntar a qué tal está, ¿no? Y si está bien Y son como las cosas como de fondo, ¿no? Que conectan y que unen, ¿no? Luego, bueno, la exposición en realidad Me decía, Cris, hombre, podéis hacer algunos comentarios Pero es que creo que todo lo que habéis dicho es increíble, ¿no? Como pequeñas historias Que además habéis compartido con una generosidad Y una cercanía, ¿no? En un lenguaje que es Que te sientes identificada, ¿no? Y son lugares muy comunes Al final los que nos lleváis con Aunque no los hayamos vivido en esas paquerizas Aunque no hayamos estado en esos momentos, ¿no? Como que una lo lee Y se siente, ¿no? De parte en ese rincón, ¿no? Como que lo entiende Como que lo vive, ¿no? Lo habita realmente Utilizando palabras del proyecto Y eso me parece como también Muy potente, ¿no? E incluso ese arrancar, ¿no? Desde la memoria Y llevarlo al futuro, ¿no? Y llevarlo desde la memoria De las personas mayores Hasta los jóvenes, ¿no? Y cuál es su lugar En el presente y en el futuro Como recoger y sistematizar Toda esa información Ya me parece también Como un elemento tremendo, ¿no? De trabajo La parte de estigma Y estima, ¿no? Sobre todo la estima Como el peso que se le da, ¿no? Que al final siempre parece Que lo fácil y lo sencillo Es hablar de todas las cosas negativas Que nos rodean Y la exposición Y los relatos Que habéis compartido En realidad son relatos Muy positivos Son, ¿no? De mucho entusiasmo Son esas asociaciones Habláis de Somos Tribus Habláis de la villana Habéis hablado De Le Solar de la Palmera, ¿no? De muchos lugares Que construyen barrios Que a veces no son Los que ocupan, ¿no? Titulares en ningún sitio Y que sin embargo Son los más importantes, ¿no? En el día a día Al final, ¿no? Los que sostienen la vida En realidad, ¿no? Las que nos sostienen En estas ciudades Y me parece como Muy motivador, ¿no? Que aparezcan en diferentes sitios De diferentes maneras, ¿no? Como recogido Como esos lazos Y esos puntos, ¿no? De encuentro De resistencia Creo que utilizabas En la presentación, ¿no? Los lugares de resistencia Donde podemos estar En comunidad Me parece que eso también Está como muy presente En todo Sin estar haciendo Como mucho Diálogo, ¿no? Como muy fuerte En todo ello Como siempre Como tanto tecnicismo Y tanto, ¿no? Son palabras más cotidianas, ¿no? Lo que nos rodea Y lo que expresamos Y lo que vivimos, ¿no? Y eso me parece Que también está Muy bien recogido Y bueno En realidad Yo tampoco Podríamos estar hablando Mucho más Pero es que yo también Creo que lo interesante Es seguir como compartiendo Y hablando Así que Entre nosotras Primero le paso la palabra Entonces a Lorena Y en este punto Todo tuyo Bueno Buenas tardes a todas Y lo primero también Darle las gracias a Cristina Por invitarnos hoy Y por la generosidad De abrir su proyecto De la manera que lo he hecho A lo largo de estos tres años Yo cuando Cristina Me invitó a estar hoy aquí Aparte de preguntarme Un poco por qué También empecé Como a revisar Todos los materiales Del proyecto Y ahí empecé A encontrar conexiones Que por suerte Nos vinculan profesionalmente Y también personalmente Y revisando las historias Del faro Me sucedían dos cosas Mientras las iba leyendo Y pensando en esta charla Y la primera de ellas Era como esta sensación De que estaba leyendo Un cuento O una novela En la que hay historias Hay personajes Hay paisajes Y me generaba Como muchas ganas De levantarme de la mesa Irme a Vallecas Y pasear por la Plaza Vieja Por la Avenida de la Albufera Sentarme a ver a esas vecinas Que se narran hablando Desde los balcones O ver a los niños En los parques Esa sensación De un sitio Que te apetece conocer Que te provoca En la imaginación Un lugar Como que tiene Muchas cosas Que ofrecer Y sin embargo La imagen que tenemos Como se ha mostrado Suele ser otra Totalmente contraria Y a la vez que leía Y me generaba Esas ganas De ir a Vallecas También pensaba En todo el trabajo Que hay detrás De este proyecto Y lo que implica Ponerlo en marcha Y sostenerlo Como ha hecho Cristina Todos estos años Ese trabajo Muy invisible Que hay detrás Y creo que se ha dicho ya Que es un proyecto Muy bonito Y además Muy necesario Y yo incidiría En esa parte De por qué este proyecto Es necesario Y creo que tiene que ver Con el contexto En el que vivimos De una destrucción Cada vez más fuerte De la vida comunitaria Estamos Yo creo En una amenaza Cada vez más grande Y yo percibo Casi como continua La vida Con explotación laboral Con dinámicas De gentrificación Con la imposibilidad De poder encontrarnos Y de poder encontrarnos En nuestros propios términos Con nuestras propias Palabras El miedo Que nos da A veces Estar en la calle Esa inseguridad Que vivimos Progresivamente Y todas las dinámicas Como más amplias De explotación laboral De la dificultad De poder compatibilizar La vida Y el trabajo Y pensando en todo ello En todas esas crisis Que nos están ahora Asolando La necesidad De este proyecto Para mí Tiene mucho que ver No solo con los resultados Que ha logrado Sino también Sino también con el propio Proceso de trabajo A mí me parece precioso Ver que es un proyecto Que se construye Con mujeres conversando Mientras caminan ¿No? Cómo se construye Con mujeres compartiendo historias Con mujeres creando memoria Con mujeres Haciendo cosas tan cotidianas Como eso Como pasear Como contarnos historias Como hacer que las historias Circulen entre nosotras ¿No? Como poder cuidar objetos Como el faro ¿No? Me parece muy bonita Esa metáfora del faro Como algo que nos cuida ¿No? Y que conecta mundos diferentes De vecinas que igual No se conocen Y de repente reciben La historia de la otra Y de esa manera Se genera ese tejido ¿No? De historias que hacen Que Vallecas Sea lo que también Contamos nosotras que sea ¿No? Y no solo lo que se dice Desde fuera Entonces Ese proceso de trabajo Tan cotidiano ¿No? De cómo crear conocimiento Entre personas Que no se conocen Que son diversas Y que tienen algo común Que es ese territorio Que viven Me parece de una potencia Muy grande ¿No? La pregunta un poco De cómo construir conocimiento Que tenga sentido Para nosotras Y para quienes nos rodean ¿No? Para nuestro día a día Y hacerlo desde esas herramientas Tan cotidianas ¿No? Creo que reapropiarse también De las formas en que habitualmente Se genera conocimiento Sobre nuestros barrios Sobre nuestras vidas ¿No? Y sobre quiénes somos Y con todo ello También quería un poco Compartir con vosotras hoy Algunos elementos Que surgen de la Sobre todo de las historias del faro Pero también en el resto de talleres Y actividades que ha habido En el proyecto Que para mí destacan ¿No? Como pequeños refugios ¿No? Si yo antes decía Que siento que estamos En una amenaza a la vida Creo que este proyecto Es un pequeño refugio ¿No? Y refugio desde el que Protegerse Y protegernos colectivamente Pero también refugio No solo reactivo ¿No? Sino refugio propositivo Desde el que construir Y crear otros mundos Otros vallecas posibles ¿No? Otras vidas vivibles ¿No? Y que pueda además Ser colectivo Desde esa idea de refugio Que crea Que construye Hacia afuera Quería compartir Algunos temas Que a mí me han No sé Me han llamado mucho La atención Y muchos de ellos Me han conmovido ¿No? También Mientras leía las historias De este proyecto Tengo aquí un listado Y iré comentando Solo algunos Porque como decía Isabel Esto se trata también De que De que hablemos Y nos escuchemos Entre todas Para mí Uno que destaca Mucho Entre todas Las historias Del faro Es la importancia De reivindicar La belleza En el barrio ¿No? Y de cómo Esos lugares De belleza También corresponden Y son legítimos En la periferia sur ¿No? Que parece que está Siempre condenada A esa idea De ser algo sucio De ser algo No digno De belleza De juego De lo lúdico ¿No? Parece que Esos barrios Están condenados Solo a salir ¿No? De la pobreza O a salir De lo que está mal Y creo que Esa reivindicación De las fortalezas De lo que existe De lo bello De lo lúdico Del encuentro Me parece algo Muy potente Que atraviesa Todas las historias ¿No? Que no niegan Lo que está mal No niegan La contradicción Y el conflicto En lo que no nos gusta Pero parten De lo que ya tenemos Y de lo que podemos Ser capaces de construir ¿No? Esa idea Positiva De fortaleza Y muy vinculada Al derecho A lo bello ¿No? Y al derecho Al encuentro Y al disfrute También Me parece Muy rescatable De las historias Que se cuentan En el faro Otra Otra de las líneas Que creo que lo atraviesan Mucho Es la idea De diversidad ¿No? Y que en lugares Como Puente De Vallecas Se materializa En la propia Arquitectura física Del barrio ¿No? Cómo hay olores Sonidos Sabores Que son modificados A través de esa diversidad Que habita los barrios ¿No? Y cómo ese cambio En la arquitectura Hace también Que nos podamos sentir Más seguras Más acogidas Porque hay más vida En la calle Porque hay otro tipo De colores Porque hay otro tipo De decoración En las calles Porque hay recuerdos ¿No? Es muy bonito Como la gente migrante Narra Que paseando por el barrio Te recuerda Que no estás en tu casa Pero a la vez Sí lo estás ¿No? Porque ves determinadas flores En el balcón O porque escuchas Determinada música Cuando pasas delante De una peluquería ¿No? Esa idea De estar y no estar En tu casa Pero de poder Reapropiarte ¿No? Del lugar que te acoge A través de cambiarlo Físicamente Me parece muy hermosa también Y muy a recoger ¿No? De ese valor De la diversidad Como algo que cambia Nuestros barrios Y que los hace Habitables Y más fuertes también ¿No? Otra de las cosas Que me resonaba Mucho Con procesos Que estamos viviendo Ahora Es como una determinada Nostalgia del pasado ¿No? Esta idea De cuando Vallecas Era como un pueblo ¿No? Que tenía casitas bajas Que siempre estaban abiertas Que le llevabas el caldito A la vecina Bueno Como esa nostalgia del pasado A veces nos puede inmovilizar Un poco Pero creo que también Se convierte En algo que Empuja hacia construir ¿No? Otros futuros Y en muchos de los relatos De las vecinas Surge esa idea De volver a crear comunidad ¿No? De volver a conocer Quién es nuestra vecina Quién vive a nuestro lado ¿No? A quién podemos llevarle El caldito Y me gusta mucho Una frase Que dice una de las vecinas Que es que Antes cuando tendías la ropa Si llovía Salías a recogerla Aunque no fuera tu ropa ¿No? Esa idea De hacerse cargo Colectivamente De lo que es la vida Desde lo más micro Como la ropa que tiendes Hasta lo más macro De cómo sostenemos a alguien Cuando está enferma Me parece que es Como importante Que la tengamos en mente ¿No? Como que no Que no olvidemos Que esa nostalgia Del pasado Que también encierra contradicciones ¿No? La vida en un pueblo No siempre es perfecta Pero que sí podamos rescatar Esos elementos Y volver a reconstruir La proximidad ¿No? En ciudades tan grandes Y parece que están pensadas Continuamente Para lo contrario ¿No? Para que no podamos estar próximos En ningún sentido Esa idea me gustó mucho Esa resistencia Recuperando un poco La nostalgia del pasado Que entra en tensión Y este es otro punto Que quería traer ¿No? Entra en tensión Con el presente Y con el futuro ¿No? Queremos conocer a nuestras vecinas Pero no podemos conocerlas Porque los edificios Son enormes Porque nuestros horarios De trabajo Nos lo impiden Porque no llegamos A fin de mes Porque tenemos que cuidar ¿No? ¿Cómo evitar esa contradicción Entre aquello que queremos recuperar Y la imposibilidad material En el presente ¿No? Por todas esas condiciones de vida De poder hacerlo ¿No? Y por eso decía Que proyectos como el de Cristina Demuestran que es posible ¿No? Y es posible perder Entre comillas En el mejor sentido De perder el tiempo Rellenando una historia Y metiéndola en un faro Para que llegue a otra vecina ¿No? Y creo que esos son Los pequeños espacios Que tenemos que recuperar Una última idea Y ya Ahora sí que de verdad Termino Sería la idea Del barrio como casa ¿No? O la idea del barrio Como espacio En el que te sientes segura Y nuevamente Esto es una tensión Una contradicción ¿No? Como deseamos Habitar las calles Poder pasearlas Pero tenemos miedo ¿No? O nos da rabia Y nos da pena No poder hacerlo ¿No? Y creo que esta idea Del barrio como casa ¿No? Que es algo Como más permeable ¿No? Que se difumina un poco Lo que es la casa Y lo que es el afuera ¿No? Lo que es lo individual Lo privado Y lo colectivo Esa idea de casas abiertas ¿No? Me parece que también Es algo que nos puede ayudar Como a imaginar Otros futuros posibles ¿No? Lejos de esa Como bueno De esa idea De lo individual ¿No? De que cada una Nos hagamos cargo De nuestra pequeña Parcela solo ¿No? Y todo esto para mí Conecta con Con dos elementos Que creo que tampoco Hay que dejar de lado Que es la hostilidad ¿No? En nuestros barrios Por lo que hemos dicho No son habitables Muchas veces no son vivibles No son seguros Y como eso creo que también Nos conecta con Con la identidad ¿No? Con queremos Queremos ser otra cosa Y somos otra cosa ¿No? Es muy fuerte La idea del orgullo vallecano ¿No? Del reivindicar De somos un lugar Que lucha Que resiste Y por eso somos Estigmatizados también ¿No? No porque las calles Estén sucias Que también O porque haya supuestos Problemas de convivencia Sino porque es un barrio Que resiste ¿No? Y esa idea De recuperar el carácter Incluso llamándolo así Obrero ¿No? Luchador Rebelde Creo que conecta ¿No? Esa idea de estigma Frente a la idea De una identidad Que reivindica ¿No? Sin complejos Y sin vergüenza Seguir siendo un barrio Que lucha ¿No? Y todo ello Como decía antes Isabel Creo que conecta Con las propuestas de futuro Que a mí me llamaba Mucho la atención Leyéndolas ¿No? En todas las historias Del faro Como todas ellas Para mí se resumirían En una Que es que El mejor futuro Para Puente de Vallecas Sería Seguir siendo Puente de Vallecas Y eso significa Seguir siendo barrio ¿No? Y eso significa Seguir siendo un lugar De resistencia Pero también De encuentro De disfrute Y de alegría ¿No? De poner también en valor El derecho A esa alegría A la hora de De vivir las ciudades Y creo que más o menos Con este recorrido Un poquito rápido Como decía Isabel Podríamos estar Mucho tiempo hablando Pero queríamos Traer ¿No? Como algunas líneas Que nos ayuden A pensar un poquito En voz alta Si os apetece Pues estas contradicciones Que hemos traído ¿No? De cómo vivimos Nuestros barrios Y también De cómo nos gustaría Que fueran ¿No? De cómo desde Cómo los vivimos ahora Podemos pensar En clave De futuro Cómo nos gustaría Que fueran Y precisamente La invitación ahora Es esa Si a alguien le apetece Con cosas que igual Os resuenen De lo que hemos estado hablando ¿No? Que igual os veis Identificadas En vuestra experiencia Cotidiana En vuestros barrios Puede ser Puente de Vallecas O puede ser obviamente Cualquier otro En el que viváis ¿No? Pero la pregunta Es un poquito esa ¿En qué os resuena ¿No? Todo esto que hemos estado Hablando De cómo vivimos El barrio En nuestro día a día ¿No? En lo cotidiano Y que queráis Compartir Para que empecemos A charlar Y a seguir pensando ¿No? En torno a estos barrios Que vivimos Y que amamos Y odiamos ¿No? También Y que queremos Seguir viviendo A ver quién se anima A participar Voy a acercaros El micro Por ahí Tenemos más preguntas Preparadas Pero esta primera Yo creo que es interesante ¿No? ¿Algunas? Bueno ¿Algún comentario Un poco de Sobre Todo lo que Han comentado Isa y Lorena Que yo creo que es muy clarificador ¿No? Han unido Hay un montón de ideas Muy interesantes ¿Algo que queráis Compartir? Y si no Nos inventaremos Otra pregunta Yo creo que también se aceptan Como halagos a Cris Creo Lo hemos hablado previamente Pero si alguien que ha participado En el proyecto Quiere también aportar su experiencia Desde ahí Que también Yo creo que ese es el momento ¿No? Como en este ratillo que tenemos Y porque también lo hablábamos nosotras ¿No? Es como ha sido la experiencia De participar ¿No? En este proyecto Que un poco ya nos lo han traído Paula y Guadalupe Pero seguramente ¿No? Han estado más vecinas Desde el propio CMS La comunitaria es importante Es hace última Hasta bueno Desde otras vecinas Que habéis estado también En este proceso ¿No? Como que también nos surgen Más preguntas Entonces Hola Buenas tardes Bueno Lo primero Enhorabuena Por este trabajazo Tan bonito ¿Bien? Yo no soy de Vallecas Pero soy de Orcasitas O sea Que somos primos hermanos Y Tengo muchos amigos vallecanos Y siempre Mi corazón está en Vallecas Bueno Me ha gustado muchísimo Todo lo que habéis hablado Y una cosa Que me ha gustado muchísimo Bueno Lo del faro Es una pasada Es una idea maravillosa Y me ha gustado mucho Que has dicho Lo de la belleza ¿Eh? Porque a todo el mundo Nos gusta comer Pero de vez en cuando Nos gusta comer Cosas muy ricas ¿No? Entonces En un barrio Pues no solamente Es el autobús Es el trabajo Tomarte una caña No Son las plazas ¿Eh? Donde puede ir todo el mundo Hablarse Conocerse Lo de la belleza A mí me ha gustado muchísimo Porque es muy buena Para el espíritu De verdad No solamente es el estómago Y bueno Que una pregunta Esta cosa tan bonita ¿Eh? Que ha colaborado El ayuntamiento Lo ve luego El ayuntamiento Todo lo que han dicho Que son muchas verdades De mujeres maravillosas Trabajadoras Eh Eh Lo ve Lo contempla Os dicen Oye Todo lo que habéis dicho Es verdad Vamos a poner banco Para que la gente se siente Etcétera Etcétera ¿Lo ven? El trabajo este ¿Se lo presentáis? Es una pregunta Que se daba ¿No? Y nada más ¿Qué? 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 Vale ya Parezco nueva Estaba apagado Eh Una gran pregunta Eh Ciertamente Hemos Bueno Sí hemos estado en contacto Con la Junta de Distritos Sobre todo también Al principio Con Puente de Valle Que se experimenta Eh Y hemos compartido Las actividades Y demás Eh Pero realmente Es complicado También Lo que estábamos comentando Del espacio Perdón Del grupo de espacios públicos De San Diego De la mesa de espacios públicos Era un poco Porque nos dábamos cuenta Que necesitamos hacer Más incidencia política E intentar Como juntarnos Con más Eh Asociaciones y colectivos Que están trabajando El tema de espacios públicos Para tener más fuerza ¿No? Y ponerlo Sobre la mesa Yo creo que hay una labor Muy importante En incidencia política Pero también hay otra labor Importante De trabajo en red ¿No? Entre nosotros mismos Y entre nosotras ¿No? Los diferentes colectivos Que creo que sale la exposición Hay una persona Que dice en el faro Veo que muchas de las cosas Que están pidiendo Las mujeres aquí Ya existen Pero creo que No hay comunicación Entre ellas O entre las propias Asociaciones ¿No? Entonces creo que hay que Trabajar en los En los dos frentes En el frente De incidencia política Que es más complicado Pero hay que Vamos Por lo menos poner Visibilizar el trabajo Que se ha realizado Y en el frente comunitario Que es realmente Donde hemos hecho Más acciones ¿No? Trabajar en el espacio público Es complicado Desde pedir un permiso Que parece muy difícil ¿No? Y además depende Muchas veces De partes pequeñitas Del ayuntamiento Que igual no se hablan Entre sí Etcétera No es fácil Pero yo creo que Hacer pequeñas cosas Sí que es posible Bueno Muchísimas gracias Por tu aportación Que creo que ha sido Muy súper interesante No sé si Alguna Persona más Se anima A comentar Algo Por ahí Sí bueno Yo también Sumarme Que me ha encantado El proyecto Y la forma En que lo habéis presentado Y también Las cosas Que se muestran En la exposición Y Y entonces Tenía Dos dudas Y era Que lugar Habían tenido La Sí He visto Tanto por las fotos Como por los testimonios Que Mi pregunta es Sobre En qué medida Fue posible Garantizar la participación De diferentes sectores De mujeres Del barrio Veía Por ejemplo En la foto Poca Mujeres jóvenes Y era una duda De si había sido posible Que también Escuchar Sus voces Y luego Otra cosa Que aparece aquí Aparecía Aquí como uno De los ejes De tensión Que me pareció Muy interesante Este de estigmatización Frente a gentrificación Que casi no Os habéis referido A él Era por si Había salido Algo Que pudierais Contarnos Vale De la primera Parte de participación Te comento Y si queréis Vosotras De la segunda No se te oía Muy bien No sé muy bien ¿Qué grupo Has dicho Que era difícil Que participara? Mujeres jóvenes Mujeres jóvenes Vale Sí Ha sido De hecho De los más complicados Participaron más En las primeras actividades Y también En la fase De entrevistas Si te ves El vídeo Que tenemos publicado Ahí aparece Un poquito más Es verdad que Bueno Los paseos también Pero quizás Es cierto No participaron En gran medida Nos servimos Un poco también De un grupo El CMS Que era el grupo De ellas Que era un grupo Que trabajaba Feminismos Y sí que hicimos Algunos talleres Específicos Pero es cierto Que quizás No han sido Tan permanentes En el proyecto Como otras edades Ha sido igual Complicado Enganchar A veces Es cierto Y bueno Si queréis Contestar vosotras Al segundo tema El segundo tema Era acciones Contra la gentrificación Has dicho ¿Verdad? Ah Estigmatización Y gentrificación Ostras Ese es un Esa es una pregunta O es un tema Es 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 una cuestión Yo creo que Joder Seguramente Que hay gente De Vallecas Que ya está Trabajando precisamente En temas En ese sentido Yo me acuerdo Que en el Puente de Vallecas Experimenta Uno de los proyectos Tenía que ver Con este tema En concreto En particular De la gentrificación Y la estigmatización Que eran mapas Del CAS Y lo que Querían justo Era como poner En relieve Como todos los procesos Que son Del progreso La modernidad Y demás Pero que en realidad Se esconden Como procesos De transformación Urbana Que hace Que mucha población Se tenga que marchar Por un incremento De las viviendas Y por otro lado Justo reivindicar También En esos procesos De mapeo Mientras que Se estaba perdiendo Esa memoria Como ponerla otra vez Encima De Traerla al presente La memoria Precisamente Y era una acción El proyecto Que luego Ha continuado Y que estuviera haciendo En algunas exposiciones Venía un poco Justo a Hablar de esas cuestiones De recuperar Esa memoria Traerla al presente Y también Como poner Esa tensión Entre El pasado Que se pierde El presente Que viene Y que te desplaza A ti Como individuo Creo que Justo el tema De la gentrificación Claro Es un tema Muy complejo Porque vienen De dinámicas Pues de inmobiliarias Y demás Que se nos escapan A todas A las que estamos aquí Y creo que al final La resistencia O el refugio Como queramos plantearlo Terminan siendo Estos espacios Que quiero decir También lo pensaba Cuando lo leía Como toda la exposición Que en realidad Todas esas historias Esos relatos Que se han ido compartiendo Son historias de resistencia Porque son memorias Que una vez Que se han recuperado Que se han compartido Que dejan de estar En la intimidad Y pasan en el escenario público Son espacios Que ya se quedan Para todas Se comparten Y ya quedan Pues para nuestros recuerdos Para que nosotros Podamos también Compartirlos desde ahí Y no son Grandes movimientos Porque al final Claro Lo que decía Cris Al final Todas las políticas públicas O políticas de otra envergadura Se nos escapan Pero cuáles son Nuestras capacidades Hasta dónde podemos llegar Pues lo que podemos llegar A final Es en En este tipo de acciones En este tipo de encuentros En este tipo de reflexiones Que podamos compartir Y con las que podamos ir Construyendo Como Preguntas Que nos lleven a respuestas Sabiendo que las respuestas A lo mejor Miran como también Cambiando Y modulándose Con el tiempo Y con lo que vayamos Consiguiendo Es una respuesta Ambigua A un tema enorme Pero ya lo siento ¿Quieres aportar algo más? Yo sobre el tema Que comentas De la gentrificación Algo que creo Que recorre mucho El trabajo Que se ha hecho Es el tema De la pérdida Del comercio local El pequeño comercio Tradicional Y como eso Se rescata Como el valor De cómo se genera Confianza Y como la mejor forma De hacer barrio Que conozcas Al tendero del mercado Que puedas Pedirle ayuda Para cualquier cosa Que lo tengas Como referencia Y que eso genera Redes de seguridad Y de confianza Y eso es algo Que sale muchísimo A lo largo De todo el proyecto Esa destrucción Del tejido Del comercio Próximo Vinculado por supuesto A las dinámicas Que dice Isabel Inmobiliarias Y a todos los mecanismos Que al final Son una expulsión De determinada población De los barrios Yo creo que responden A eso como objetivo último Y creo que con esa expulsión De toda esa población De los barrios Se impide algo muy importante Que es el arraigo En el barrio Porque son poblaciones Cambiantes No solo en sus perfiles Sino en el tiempo también Y te impide arraigarte Y si te impide arraigarte No puedo saber Quién es la vecina Y no le puedo llevar El caldito O no le puedo recoger La ropa Cuando llueve Y yo creo que esa destrucción También de la posibilidad De permanecer en un tiempo Y que como decían Muchas vecinas Dicen Entre nosotras Ya somos familia Han visto crecer A los hijos De la vecina de enfrente Tienen llaves de su casa Hay redes de apoyo mutuo Yo creo que lo que hay Debajo de esa expulsión Es la imposibilidad De arraigar Y de construir Un territorio Por tanto Seguro En todos los sentidos Amable Y que te cuide Porque tienes esa referencia Del comercio local De las vecinas Y de un propio entorno urbano En el que puedes Tener como coordenadas Que te ubiquen Si todo cambia Tanto la posibilidad De consumir De vivir De moverte por el barrio Es muy difícil Es muy difícil crear Esa red Que lo sostenga O se creará Solo para determinadas personas Pero no para quienes Están habitando el barrio Y quienes también Lo quieren habitar Y tienen su derecho A ello Y creo que esa tensión Emerge mucho En los discursos Y que conecta también Con la estigmatización Que está puesto ahí En el epígrafe Yo creo que también Muy vinculada No solo a los Medios de comunicación Y a todas las narrativas Que hay Sino por ejemplo También a otros elementos Como la Sobrevigilancia policial Como una hiperpresencia De policía En los barrios Y por supuesto Al discurso Muy claro De instituciones públicas Que siguen estigmatizando El barrio Y siguen creando Esa mala fama Hay una historia también Muy interesante Que una vecina dice Vallecas es el enemigo De Madrid También con ese juego De Vallecas no es Madrid Para lo bueno como orgullo Pero también parece Que para lo malo Tampoco es Madrid Y me estoy yendo Pero bueno Era por intentar Integrar un poco Esa otra parte Del epígrafe Que hablaba Esa estigmatización Y cómo se mezcla Con la imposibilidad De vivir En los propios términos De quienes quieren Vivir el barrio Y tienen derecho a ello Si yo ahí Con la que acabas de decir Lorena Uniría el tema De la percepción De seguridad O de inseguridad Que va unido A la estigmatización Muchas veces Pero al final Si la percepción De inseguridad Aumenta También es una manera De expulsarnos De los barrios Porque nos queremos Ir a otras zonas Y esa manera De expulsarnos Está bien Para atraer A la nueva población Un poco Cómo se manipula El tema De seguridad E inseguridad Y de esas soluciones Un poco De reprimir De cámaras De vigilancia Que también Tienen que ver Y creo que también Perdona Querías hablar Tú, Didi Aunque parezca Tan lajano Nos devuelve Otra vez A las cuestiones De cuidados Y reproducción Porque las expulsiones Tanto las expulsiones Como lo que ahora Tú decías De la inseguridad Son obstáculos Para efectivamente Poder reproducir Y poder cuidar Dentro del propio Entorno del barrio La expulsión Es la negación De la posibilidad De reproducirse Dentro del barrio Y también creo Que va vinculado A qué percepción Puedes tener tú Si vives en un lugar Que está abandonado Y desatendido Por las instituciones Que te genera A ti como percepción Subjetiva Y como percepción social De un lugar Que igual es que No le falten Tanto equipamientos Como que los que hay No están mantenidos No están cuidados Yo creo que eso Acaba también Influyendo En la propia forma De reproducir Ese estigma Un lugar Desatendido Descuidado Por quienes Deberían cuidarlo Institucionalmente Quizás A lo mejor Podríamos ir Hacia propuestas De futuro Que os parece Ir un poquito más Bueno, perdón Susana Sí, yo ya me he lanzado Que no Que muchas felicidades Cristina por el curro Que la verdad Es que nunca he tenido tiempo De ver bien De qué se trataba Y la verdad Que me ha gustado muchísimo Me ha encantado La idea del faro Como objeto protector Que va generando Esta red A través de las historias De las vecinas Y la verdad Es que me dan ganas De seguir ahí Echando una vuelta Por la expo Y lo que quería comentar Era en relación Con Un poco En esta cuestión De qué hacemos Con todo esto En relación También A lo público En relación Con lo comunitario En un momento Que como comentaba Antes también Lorena Es un momento Así como De mucha amenaza De estos vínculos Que justamente En esa cuestión De la estigmatización Es generar otros relatos Y otras narrativas De cómo nos vemos Nosotros mismos De este propio territorio Y si esta exposición O esta web Este trabajo Que habéis realizado La importancia Que tendría Demostrarlo En el propio barrio Y de tener un lugar O sea Que de por sí Que lo tenga Este sitio Me parece genial Porque salir del barrio Para verse aquí Pero sí Que imagino Que es complicado Y que no hay respuesta Ante esto Si desde la Junta O desde Hay un compromiso O por parte también De las asociaciones vecinales De darle también Como un marco Para que Que no se quede solamente En una cuestión De la propia investigación Sino que también Hay una necesidad muy fuerte De verse de otra manera Y verse los términos Me gusta mucho eso En los propios términos De cada uno Entonces como bueno Esa continuidad Sí, la verdad es que Bueno, de toda la investigación Hemos hecho todo en Vallecas Esta es la única cuestión Por hacer un cierre Aquí en Matadero Y bueno En la instalación de paisajes De inseguridad Que pusimos en Mediar a Prado Pero sí Hemos trabajado Absolutamente allí También quiero resaltar Que para mí Ha sido una suerte O sea, yo prefiero Trabajar en Puente de Vallecas Que no en Mediar a Prado En cuanto a A la riqueza Y los retos Del territorio No El barrio de las letras También le tengo cariño Pero Desde el principio Sabía que quería Trabajar en En una zona Como podía ser Puente de Vallecas Y bueno La exposición La vamos a intentar Montar allí Estamos viendo Con un par de espacios Que seguramente Podamos gestionar Para dejarlo Para dejarla allí Unos días Y bueno Toda esta cuestión De visibilizar el trabajo Y demás Yo creo que a través También de la mesa De espacio público De San Diego Intentaremos Darle el máximo De visibilización Si queréis Bueno no sé Si alguien Tiene alguna Idea Que quiera soltar Que no pueda más O podemos Quizás también Intentar dirigir El debate A propuestas De futuro Que bueno Hay un montón De propuestas De futuro En la Expo Igual podemos Ver Como lo habéis visto Cuando las habéis leído Que os han parecido O que otras ideas Queréis aportar Yo esperaba Escucharos más A la gente De Vallecas La verdad No sé Yo de Villaverde Las propuestas De futuro Las puedo tener Más claras Pero de Vallecas Hay que meterse En la página web Y en las redes Invadir las redes De esto Y abajo Y para esto Están las redes Para que las redes Enteren Yo creo que esto Con el micro Que le estaba acercando A Adri Yo creo que me habéis oído Pero para que escuchen En el fondo Que este trabajo Hay que ponerlo En las redes Yo me voy a meter En la página web Y desde luego Yo en mi red Lo voy a invadir Que se enteren De este trabajazo Tan bonito Y todo el mundo En las redes Coger este trabajo Y mandarlo A todos sus amigos Y así Que para eso Estamos en los tiempos Que estamos Por algo Tienen que ver Las redes Mientras que el WhatsApp No sé qué gato Estará bien Para esto Hombre, yo creo que Las propuestas de futuro Como se estaban Compartiendo Es que Yo las leía Y al final Es que me parecen Tan comunes A tantos sitios Como epígrafes Sobre todo En barrios así Periféricos Me resonaba mucho También el tema De ser un barrio Como propio Pero a la vez Como la necesidad De estar conectado A la ciudad Como que Que se cayeran Como esas infraestructuras Como la M30 Como la M40 O esa pieza del tren Que son cicatrices A final Que rompen territorio Aunque Y que tienen una función De movilidad importantísima Pero que no Precisamente Para la gente De dentro de Vallecas Entonces Como que Son cuestiones Que creo que Son retos Que se encuentran En Vallecas Pero que se encuentran También en Usera Que se encuentran En Carabanchel Como que A mí me resonaban Muchas cuestiones Esa parte De esa necesidad De comunidad Que al final Y de los cuidados De responsabilidad De los cuidados Es que Yo las compartía Y lo que decía Como muy al principio Como que estas propuestas Y como todo el relato Como que Te lleva a lugares Muy comunes Independientemente De donde habites En realidad Se comparte Muy fácilmente En ese punto Bueno Espacios públicos Plazas duras Y demás Hay una palabra Al fondo Sí, sí Hay mucha gente Hola Buenas tardes Soy Vallecana Gracias Muchas gracias Del Puente Vallecas Y como proyecto De futuro Yo creo que Vallecas Es un distrito Donde tiene mucho encanto Donde Donde la gente Siempre ha sido muy No sé Ha colaborado Muchos Los vecinos Unos con otros Es un barrio De gente Humilde Y con un Con un Con mucha Empatía Y a mí Como futuro Me gustaría Que se oxigenara Un poco La parte De Puente Vallecas Boulevard Esas casas De juego O sea Hacer Para que Para que Para que el tema Empiece desde la educación Desde que los niños Que están en Puente Vallecas No vean ese entorno De juego Pisos narcotráficos Prostitución Eso Es futuro Y educación Porque Creo que es un tema Que se habla poco de pasada Pero existe Y es Muy latente Entonces Para el futuro Pues La educación Los valores Y Y Y volver un poco A Bueno Pues a No sé A A educar En En eso Que es un poco Lo que está pasando En Vallecas Que yo que sé Se está perdiendo Son zonas Como que Jolines Es que Era una maravilla Pasear Por esas zonas De Vallecas Y Y Y como Idea de futuro Es un poco Educar ¿No? En 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 esos temas Que tanto daño hacen Sobre todo A los que están creciendo ¿No? Y Vallecas Es un punto ahí Como muy vulnerable Es verdad que Decíais que está Estigmatizado Claro que está Estigmatizado Por este tipo de cosas ¿No? Que Que Bueno Que cuando llega La gente O las noticias En Vallecas Esto Han matado Siempre salimos Por cosas malas Y Y Y yo Vallecana De Cepa Pues Pues me Me siento muy mal Porque digo Jolín Hay que conocer El barrio Hay que conocer Sus gentes Y Gente Que Que ha Luchado Tanto Y que Y que Es tan Luchadora Pues Hay que ponerla En alza ¿No? Y esos valores Que teníamos Gracias Gracias Bueno, yo como reacción tenía tres cosas que me han surgido y voy a intentar hacerlo muy corto. La primera es este debate sobre cuál es el futuro. Y yo creo que una cosa que no veo explícita, que sea una cuestión de formulación y que se refleja en la exposición, que la vi en media hora corriendo, no me he leído todo, pero creo que lo vi varias veces en la voz de las propias mujeres, es el tema de la autoorganización. Que la condición de posibilidad para que cualquiera de estas cosas se pueda concretar no pasa por la junta municipal, sino que pasa por la autoorganización de las propias mujeres y del conjunto del barrio para o demandarlo, conseguirlo o hacerlo por sí misma. Que el barrio de Vallecas lo ha mostrado muchísimas veces capaz de hacer. Entonces, tomar la iniciativa por sí mismo y organizarse en contra de los obstáculos. Y eso me llevaba a una segunda cuestión que también me salió, que otra vez no sé si es una cuestión simplemente de cómo está escrito. Pero claro, la acepción, la formulación aséptica de los espacios públicos, yo creo que si hay algo que muestra el trabajo vuestro, es el poder de la soberanía, de la sociabilidad. Y más que espacios públicos, yo creo que el problema generalmente es espacios públicos que además sirvan para que la gente, para que las mujeres y también otras personas puedan hacer vida social. Y entonces, tejer comunidad, construir cosas comunes entre ellas y como resultado de eso también cambiar su propia realidad. Entonces, no sé si es algo que estaba ahí, yo creo que estaba en la exposición y no lo veo aquí. Y lo tercero, es algo a lo que me alude, porque como soy vecino del distrito centro del antiguo Mediala Prado, cuando decís de la sensación de que se siente un barrio que no es cuidado o que es abandonado o que es estigmatizado, pues yo creo que, aunque parezca paradójico en este momento, no es algo exclusivo ni de Vallecas, ni de Carabanchel, ni de los barrios del sur, sino también de muchos barrios del centro que efectivamente no tienen la misma... Bueno, perdón, en muchos aspectos tienen más carencias y se sienten todavía más abandonados porque no hay quien atienda a los vecinos y a los vecinos. Joder, perdonad que repetimos otra vez y no puede ser. No, simplemente que yo he vivido, bueno, justo me acabo de cambiar a Pacífico y es un rollo, he vivido en Puente Vallecas los últimos años, nuestra oficina está en alto del Arenal, desde hace dos años justo nos pidió la pandemia y es un lugar que justamente, como comentaba la compañera, de una empatía y de una capacidad creativa maravillosa. Y que sí que creo que tendríamos más que apostar por esa belleza que comentabas antes, de poder hacer cosas bellas en Vallecas y que poder seguir como deseo de futuro, volviendo a esta cuestión de deseos de futuro, y luego la capacidad o la necesidad también de generar alianzas entre los propios barrios de Madrid, pero entre barrios similares que están en otros puntos del Estado español y generar como esas cuestiones de compartir esas memorias y esos reconocimientos, para generar como un poco ese apoyo mutuo más allá de nuestros propios barrios, porque al fin y al cabo también Vallecas está ahora recibiendo mucha gente, no solamente migrantes, sino gente que ya no podemos pagar en lavapiés, que estamos todos llegando allí a Vallecas y creo que tiene como un montón de potencia, pero que está machacado por una gentrificación extraña, porque no es una gentrificación cultureta, sino es una gentrificación del juego contra la cultura. O sea, que es curioso porque no está en esa línea, volviendo un poco esa gentrificación contra… La anterior previa que teníais con la estigmatización, la estigmatización parece como que bloquea esa gentrificación clásica que tienes cuando piensas en lo que está ocurriendo en lavapiés, por ejemplo. Es como que Vallecas tiene una parte que resiste a esa gentrificación, pero por otro lado tiene esas casas de apuestas. O sea, que es un tema muy complejo, pero nada, que eso, alianzas. Hola. Bueno, aparte de yo haber participado en un trocito de este proyecto tan maravilloso y tan útil, quería solo comentar, porque hablabas como una primera pregunta que hizo el señor sobre cómo se organiza el barrio, cómo puede… Entonces, yo lo que quería era recordar un poquito que el barrio cuando justamente comienza al tema de la pandemia, se organiza dentro del apoyo vecinal en Somos Tribu, no sé si tan… Incluso reconocido a nivel… O sea, salió en las noticias, fue premiado el grupo de vecinos y que está actualmente en la horizontal, ahora mismo no me acuerdo bien dónde, la misma gente se pone de acuerdo para apoyarse entre ellas, para organizarse… Bueno, un poco no sustituyendo al ayuntamiento en los trabajadores sociales, sino como apoyando, ¿no? Apoyando la necesidad del momento también de… Y me parece también que es muy… Porque nació de la misma gente de Vallecas y somos todos los que estamos allí. ¿Apoyamos o somos apoyados? Depende de… Bueno, vamos, que ha sido un proyecto muy importante ahora mismo y que sigue y que crece. Entonces, solo quería puntualizar en ese aspecto, ¿no?, que existe este tipo de red y cómo nace también, un poco como decía… Así que, nada, era así. Bueno, sigo yo. De lo que hemos escuchado, esta desconfianza que, bueno, tiene sus razones muy fuerte porque parece que las instituciones no están pensando en la gente y también si vemos a Vallecas como una zona muy luchadora con gente que se apoya. Mi pregunta es, bien las alianzas, pero ¿cómo podemos volver a seguir llamando la atención de las instituciones? De alguna forma, que no nos canse demasiado porque ya nos estamos apoyando mucho. Estamos intentando como ayudar a aquellos que más lo necesitan porque las instituciones no lo están haciendo. Entonces, todo esto cansa, pero también es muy importante esta labor, yo creo, de seguir pidiendo a las instituciones, bueno, yo por mi parte, por un lado, también que rindan cuenta de lo que están haciendo y de las decisiones que están tomando. Pero, aparte de esto, también pedirles que apoyen a la gente, a los proyectos, a las redes y que se vaya, bueno, contabilizando todo este valor de la salud comunitaria que ellos quizá no quieren o no tienen claro, no sé, pero hay que visibilizarla más y seguir pidiéndole. Entonces, yo lo que lanzo a futuro es abrir como un foro, un debate y encontrar formas para seguir con esto, con esta reivindicación justa porque no estamos en un momento, en una época en la que nos podemos seguir ayudando unos a otros. Necesitamos también que desde las instituciones, desde lo alto, nos apoyen porque si no, estamos dispersando muchísima energía que ahora mismo nos sirve para la vida del día a día. Entonces, bueno, no sé, una propuesta así, sé que aún quedan un par de semanas para el tema de los presupuestos participativos. Se podría como enseñar este proyecto y lo que la gente ha pedido a futuro, ir identificando algunas cosas que se puedan poner allí, pero a la vez se daría más visibilidad al proyecto y se abriría como un poco más el debate. No sé. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer el trabajo, el estupendo trabajo que habéis hecho y agradecer a Cristina el permitirme participar en alguna pequeña ocasión y quería comentar que aparte de generar estos espacios de reflexión, de visibilización, que es fundamental para darte cuenta y generar conciencia de lo que ocurre, yo hay veces que reconozco que cuando veo grandes temas como los que comentabais anteriormente, me hago pequeña a veces, se me hace grande, no sé qué aportar, no sé qué hacer y me frustro. Entonces, entra la frustración en mí y, por ejemplo, quiero compartir con vosotros un pequeño detalle que tuve con respecto al faro cuando participé en el faro. Me doy cuenta que tengo que ir a lo sencillo, me hago esa reflexión a mí misma, a lo pequeño, a lo que yo puedo acceder en mi entorno, a lo que puedo incidir. Y me doy cuenta que había una señora que comentaba en el faro, creo que ponía alguien, que necesitábamos un ascensor en la boca de metro de Puente de Vallecas, porque cada vez que sube con el carro del niño necesita ayuda para que alguien suba al carro. Y yo me doy cuenta y digo, de eso no era consciente, yo de ese pequeño detalle no soy consciente porque no es mi realidad. La gente que va con un carro de niño, con un carro de compra al metro, le pasará a diario y a mí no me pasa, a mí me pasa lo mío, soy consciente de mi realidad. Y hay realidades tantas como las mías, diversas como tantos somos. Me doy cuenta con ese trabajo del faro que compartir y que escuchar otras cosas me amplía, porque la siguiente vez que ya paso por la boca del metro ya me doy cuenta y me fijo. Ya eso para mí es un darme cuenta, es reflexionar y darme cuenta de esa pequeña realidad que a otro le es una necesidad o es una molestia. Y en ese pequeño detalle es cuando yo creo que puedo hacer algo, en darme cuenta de esas pequeñas cosas en las que yo puedo ayudar o darme cuenta o incidir, porque es verdad que podemos ser de muchos países y tener muchas casas en muchos sitios, pero el hogar también lo hace uno donde está. Y a pesar de pedir ayuda a las instituciones, como bien decían todos los compañeros, que claro, por supuesto, todo lo que haga falta siempre adelante, también yo hago mi autocrítica de decir, bueno, ¿y yo qué hago por el barrio? ¿Qué mirada pongo? ¿Con qué cuidado lo miro y lo hago? ¿Y lo transito y lo vivo? Y bueno, en eso, pues generar este espacio como cualquier otro y para mí desde luego siempre es desde el debate y desde estos espacios y de que cada uno haga su propia reflexión y la lleve en su día a día, porque hay veces que a mí lo otro se me hace grande. Agradezco estos espacios, pero yo hay veces que siento que lo pequeño puedo hacer algo. Quería compartir solamente esto y agradeceros. Bueno, muchas gracias, ¿no? Aportaciones súper interesantes. Yo creo que, yo estoy contigo, creo que a veces la escala es importante y pensar lo que podemos hacer y a la vez seguir reivindicando. Hay que reivindicar y reivindicar desde el barrio, reivindicar desde el feminismo, ¿no? El feminismo no ha parado de reivindicar. Ya me he perdido en qué ola estamos, ¿no? Y si no seguimos en eso, no conseguimos nada. Eso es cierto totalmente. Pero, bueno, sí, hay que combinar ambas cosas. Yo las propuestas de futuro las veo algunas vinculadas a espacios y vinculadas a lo comunitario, por supuesto, y otras, como veíamos un poco en la rosa de los vientos esta que hicimos con los colectivos, ¿no? Que van más allá, van más allá, van a los derechos básicos, a los derechos políticos, pero la rueda esa exterior eran derechos políticos en forma de tener más espacios de participación, de autogestión, de crear redes, de reivindicar, y eso rodea todo, es cierto. Y luego, quizás, en el centro de esa rueda estaba lo más pequeño y no menos importante, ¿no? Que era, por ejemplo, generar autoestima entre nosotras o generar sororidad. Hay un montón de historias ahí muy emocionantes de eso, ¿no? Hay una historia que yo creo que surgió de un grupo de personas que han sido víctimas de violencia de género que decía, mira, yo cuando voy a este grupo y comparto estas cosas y demás es que yo ese día puedo dormir, ¿no? Que es como muy bonito. Entonces, bueno, yo creo que hay que conquistar pequeños espacios, ¿no? Sin dejar también de lado las grandes reivindicaciones. Y creo que eso se ha reflejado bastante, ¿no?, en lo que dicen las participantes. Pues no sé si a alguien más le apetece añadir algo y vamos a ir cerrando ya porque se nos hace un poquito la hora. Os dejo ahí, no sé si alguien más quiere, aunque sea, añadir algo cortito. Mira que me has resistido, ¿eh?, para no hablar. Bueno, agradecer en primer lugar que esto es maravilloso lo que habéis conseguido. Yo me acuerdo cuando conocí a Cristina que presentó el proyecto, soy una gran nostálgica también, y me pareció súper complejo. Vamos, ahora que lo veo aquí plasmado me parece maravilloso lo que has conseguido. He oído varias veces que qué pena que esto se acaba, ¿no? Y digo yo, que por qué, ¿no? Porque si las propuestas de futuro están ahí, pues, ¿por qué esto se acaba? ¿No? No tenía que continuar como propuesta de futuro también, ¿no? Tener espacios de reflexión y a lo mejor espacios de reflexión de mujeres, ¿no? Porque no pueden ser de otra manera, ¿no? Podrá haber otros vistos, pero creo que las mujeres que habéis dado aquí voz y protagonismo necesitan esos espacios y estáis hablando de belleza y estáis hablando de autoestima y eso es bienestar, ¿no? Yo creo que habéis conseguido en algunos de esos talleres, bueno, digo en algunos porque yo he participado en alguno pequeñito y me he ido con mucho bienestar. Digo, pero bueno, ¿qué es esto de la magia, no? De poder hablar de estas cosas, poder pensar, ¿no? Cómo habéis ayudado. Y ya no voy a aportar nada más, pero bueno, quería irme sin decirlo. Gracias otra vez a todas. Gracias. Pues ya sí, ultimísima oportunidad, si alguien quiere decir algo, si no, que calle para siempre. Yo solo quiero decir que creo que hoy es como un día de celebración del trabajo que ha hecho Cristina, que necesitamos más proyectos como este, necesitamos más personas como ella en instituciones públicas, que por cierto esto es una institución pública también, que nos está dando la oportunidad de poner en común lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, lo que deseamos. Creo que hay que reivindicarlo también y agradecerle el trabajo tan precioso que ha hecho, la ilusión que ha puesto, cómo ha implicado a gente tan diversa y que ojalá esto tenga muchísimo recorrido. Así que muchas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias. Bueno, aclarar que yo he coordinado algunas cosas, pero el proyecto no es que sea mío, es de todas las participantes y de toda la gente de un montón de asociaciones, instituciones, colectivos y demás, y que con ellas seguimos pensando y seguimos maquinando y seguiremos seguro haciendo cosas y todo lo que está aquí, pues sí, hay que intentar hacerlo, no sé, realidad, ¿no?, todas estas propuestas. Y por otro lado, quería agradecer al equipo de Mediala Prado, en especial a los que estáis aquí, a Raúl, que siempre está ahí, casi que me ha dicho, pero cómo no grabas, que quiero grabar. Quería agradecer a Dani, que también ha sido muy importante, no solo para organizar este evento, sino para hacer posible la exposición. Parece mentira lo difícil que ha sido montar unos módulos de cartón en la situación en la que estamos ahora en Matadero. Ha sido como para no hacerlo, por eso lo agradezco a Dani. Y al equipo de mediación, Adrián, Javier, el resto del equipo. Y los que no están aquí, siempre he recibido mucho apoyo de todo Medialab. A Javi ya le he dicho, he dicho Javier, que ha suenado como más grande. Y he recibido apoyo y una cosa muy valiosa, que ha sido libertad para poder proponer en el proyecto y hacer lo que quisiera, dentro un poco de nuestras posibilidades y recursos, ¿no? Y creo que por eso he disfrutado mucho de este trabajo. Así que nada, nos vemos pronto. Gracias.